Ingeniero de profesión, pero dedicado al corretaje de propiedades hace al menos una década. Esteban Riquelme Améstica fue asesinado en plena Alameda. La policía investiga un presunto robo con homicidio, pero su familia plantea otra hipótesis. Lo iban a matar. Con esa intención iban, me imagino yo. No fue un simple asalto. Vamos a hacer presión que se investiguen de las dos formas. Si fue por robo o fue por encargo. Según los antecedentes que maneja la familia de Esteban, este martes en la mañana tenía una audiencia clave por una demanda. Habría sido estafado por un cliente luego de vender un terreno para la construcción de un edificio. Su muerte ocurrió horas antes de esta importante instancia judicial. Tenía que llevar una testigo y ese juicio dicen que lo iba ganando. Entonces, no sabemos si fue debido a eso o fue coincidencia. Hay que esperar que la investiguen, mamá. La vayan viendo si es verdad o hay que descartarla. Esteban habría sido defraudado con 50 millones de pesos. Él hizo el corretaje en la venta según su entorno. Fue asesinado aquí, Alameda, con San Martín, quien es testigo clave en el caso, volvió al lugar. Su declaración puede aportar en la hipótesis que maneja la familia de la víctima. Tenía todas sus pertenencias, tenía todo, porque la gente decía que no, que le habían robado todo. No, no es así. No, tenía todo. Si las pertenencias se las sacaron a los familiares de él y lo único que no tenía era el celular. Tenía su maletín ahí, tenía su computador, su chaqueta, tenía su documentación, la plata. Los antecedentes deberán ser evaluados por la policía. Hasta el momento no hay detenidos. Estos hechos de violencia que ocurren en plena Alameda son de todas maneras reprochables. Esperamos que no se sigan reiterando en nuestro país, pero sin duda hay una investigación en curso. Esperamos esclarecer el móvil de los delitos. ¿Quién o quiénes mataron a Esteban Riquelme? La familia solo espera llegar a los responsables independiente del motivo del ataque. Yo encuentro que se ensañaron con él. ¿Cómo puede ser que le roben el celular y le corten el cuello? Ojalá se haga justicia, que no quede en el baúl de los recuerdos, que se busque y se haga justicia. Este miércoles se realizó el velatorio y funeral de Esteban. Ahora su familia se enfocará en la parte investigativa y judicial para aclarar un crimen que por ahora está impune.